Tema 55 Predicación de la Buena Nueva Misión de mis apóstoles En redactar este pasaje, los sinópticos han empleado 1.055 palabras, de las cuales 837 son de San Mateo, es decir, casi el 90%. Aquí, por primera vez nos sale al encuentro la palabra cruz, la nuestra, la de usted y la mía. Por primera vez, Cristo nos dice que para seguirle, para ser cristiano, de verdad, lo hemos de hacer cargando con la inevitable cruz, personal e intransferible, justo la que cada uno llevamos encima. Más adelante, esta palabra, cruz, nos la volveremos a encontrar con un matiz que sólo indica San Lucas. Pregunta, ¿podría decirme cuál es la respuesta acertada? A. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome a cuestas su cruz cada día y sígame. B. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome a cuestas su cruz y sígame. C. Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Y vuelto acá, sígueme cargando con la cruz. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!